Si califica para VAWA, sea por sus problemas matrimoniales o a lo mejor tiene un hijo ciudadano de 21 años de edad que no la trata muy bien o no la trata muy bien, quizás también pueda meter VAWA y si califica para la residencia por medio de VAWA, escuchen esto, no van a ser sujetos a la regla de carga pública. Si califican para la residencia por medio de VAWA, no van a ser sujetos a la regla de carga pública, así que todo lo que oyen de la forma I-944, de la carga pública, de todo esto, no importa con VAWA, todo eso entra a un oído y sale el otro con VAWA y lo mismo para Visa U. Entonces, si está hablando de ayuda pública, quizás sacó estampillas de comida o recibió asistencia monetaria, si usted está en esa situación y metió VAWA y está arreglando residencia por medio de VAWA, eso va a ser irrelevante con VAWA. Ahora igual se puede mencionar en la aplicación, pero no le debería afectar porque no está sujeto a esas reglas cuando está aplicando para la residencia por medio de VAWA. Otra buena razón para arreglar por VAWA si califica.